Muchísimas gracias Jesús por esta información e igualmente por las recomendaciones con respecto a la neblina para tomar las precauciones pertinentes. Y ahora pasamos al tema de las armas de fuego. Le cuento que un segundo comité del Congreso aprobó el proyecto de ley que permitiría a los floridanos portar un arma oculta sin pasar por el trámite de obtener una licencia. Esta compañera Andreina Rosal nos tiene los detalles en el siguiente reporte. El proyecto de ley que está cada vez más cerca de su aprobación definitiva precisa que una persona podría portar armas sin licencia, sin revisión de antecedentes y sin entrenamiento obligatorio. En caso de avanzar este proyecto de ley, la Florida se convertiría en el estado número 26 en permitir que personas sin permiso puedan portar un arma oculta. Pero vamos a revisar cuáles son las estadísticas que vuelven a este polémico marco legal. Según la organización Giffords en los Estados Unidos, donde se ha aprobado esta ley, los índices de violencia armada han aumentado de 11 a 15 por ciento. Paradójicamente, de los últimos 10 tiroteos masivos más mortíferos del país en los últimos años, dos han sido en Florida. Uno ha ocurrido en el año 2016 en la discoteca Pulse de Orlando, dejando 49 personas fallecidas. Y él ha ocurrido en Portland, en la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas, que dejó 17 personas fallecidas. Hasta el 31 de enero de este año, solo aquí en la Florida se han registrado 16 tiroteos masivos, dos de ellos en el área central. Los legisladores que apoyan esta ley dicen defender derechos constitucionales relacionados a la defensa personal. En una próxima entrega vamos a mostrarles opiniones de quienes están a favor y también de quienes están en contra. Para Noticias Univisión, Andreina Rosario. Pues sin licencia, sin revisión de antecedentes, ni entrenamiento, eso pues sin duda pudiera ser muy riesgoso. Pues bien, es eminente la aprobación de esta polémica ley, así que solo queda esperar y escuchar las diferentes reacciones, como ya lo dijo Andreina, de quienes están a favor y de quienes están en contra del porte de armas, sin necesidad de tener un permiso aquí en la Florida. No, 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 no. Luego de un comienzo de temporada con un balance negativo de 29-30. Pero, ¿quiénes emergen entre los candidatos a sustituirlo? Aquí los detalles. Y del resumen de los deportes, pasamos a lo que respecta a la salud. Le cuento que la sociedad americana contra el cáncer está impulsando la campaña Amate a ti misma para incentivar a las mujeres a que acudan a hacerse su mamografía una vez al año y detectar a tiempo esta enfermedad. Para nuestro meteorólogo Jesús, nos va a contar qué condiciones del tiempo esperamos para el final de esta semana. No tardamos. Regresamos y pasamos a conocer una última actualización acerca de las condiciones del tiempo. ¿Qué tenemos que saber para estar prevenidos en lo que resta de la semana? Y que nada nos sorprenda. Jesús, adelante. Muchísimas gracias, Jesús. Y bueno, si está buscando una oportunidad de trabajo, le recuerdo que la oficina del supervisor de elecciones del condado Polk está buscando personal con destrezas en servicio al cliente para trabajar en eventos electorales. Antes de despedirme, le quiero recordar que si usted tiene algún problema que reportar o quiere denunciar alguna situación, puede comunicarse con nosotros con toda confianza. Noticias Univision Tampa Bay a través de la dirección de correo electrónico noticiastampabay.univision.net Si llegamos al final de este telediario, muchas gracias por su confianza e igualmente por habernos acompañado aquí en Noticias Univision Tampa Bay. Le recuerdo que mañana a las 6 de la tarde y 11 de la noche te tengo más información. Hasta cuando usted quiera. Cuídese mucho y excelente noche. Cuídese mucho.